¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, queridos amigos, buenas tardes, buen viernes, bienvenidos. Miren lo que es este esfuerzo de producción. ¡A sus cascos! ¿Cómo les va? ¡A los vamos! ¡Fecha y hora tiene! ¡Fecha y hora! Vean ustedes, vean lo que es la bomba. La bomba es todo. Inauguramos, estrenamos, porque tenemos suficiente presupuesto a fin de mes. Tenemos un restante. Tenemos un restante para estrenar bomba. Realmente, es un esfuerzo de producción. Porque vinimos ahorrando desde enero. Desde el 23 de enero empezamos a juntar peso a peso. Y mirá lo que construimos. En realidad lo que hizo la gente del canal, de Canal 9, Sebastián Seixas, a toda la gente de realización, muchas gracias al canal que autorizó el presupuesto para hacerlo, que es muy importante. Han construido esta bomba que de repente, cuando damos la bomba, ¿qué pasa? Sale un humo impoluto. ¡Ay, por favor! ¡Impoluto! Ah, bueno, demasiado, ¿no? ¡Ah, la máquina de humo! La idea es que nos tapen, ¿no? Que nos tape toda la imagen. Bueno, atención. Amerita, entonces, esta mega bomba. Mirá. ¿Qué tenemos ahí? Mirá qué es esto. ¡Ay, qué divino! ¿Qué es esto? Pero para escuchar una cosa, esta parte tiene fecha y hora. Tiene fecha y hora. 25 grados. Mirá. Temperatura. 24, 6, 25. Le da un poquito más. Y mirá. Ojo que le ponés la alarma. Y somos capaces de treparnos a ella. Mirá. Somos capaces de treparnos a la bomba. Desde acá te vamos a contar las bombas más importantes del mundo del espectáculo todos los días, ¿eh? Faltan segundos para las 6 de la tarde y hoy te contamos quién es la famosa. Sí. Que le dijo no al bailando. No. Después de haber participado del certamen. Sí. Hoy sabremos, se develará quién le dijo que no a Marcelo Tinelli porque dijo, estoy en otra cosa. Estoy para otra cosa. Yo ya no estoy para eso. Hoy te vamos a contar quién es la famosa que le dijo no al bailando, entre otras bombas que irán explotando para este mega operativo de logística. No, que aguantás balas, ganas de explotar la bomba. Mirá cómo está. Quiero explotarla porque no sé qué pasa. Bueno, atención, ¿eh? Gran despliegue de producción. Queremos saltar sobre la bomba. Nuestra nueva bomba se empieza a preparar y aquí contaremos quién es esta famosa que le dijo no al bailando, pero además, la bomba es Torchia, Torchia es la bomba. Compartió un evento y fue ninguneado por Florencia de la B y el modisto Fabián Medina Flores. Lo ignoraron. No lo saludaron. Y él hace su descargo. Dice la verdad y ellos además también le contestan. Bomba, Torchia, Torchia, bomba en esta tarde. Esto es correcto. ¿Cómo estás, Torchia? Bien. Estoy muy ansioso por, de verdad, esperar estas respuestas que he confrontado fue a buscar porque ustedes saben que yo ironizo, ustedes saben que yo uso y mucho el humor. Pero hay ciertos temas que si bien son objeto de humor para mí también, a veces no, como va a ser el día de hoy. Yo no voy a hacer humor a partir de las barbaridades que según el avance acabo de escuchar porque no voy a hacer humor a partir de mi trabajo como activista por la diversidad sexual. porque no discrimino en encuentros de diversidad sexual, sobre todo no hago del gueto otro gueto como sí han hecho de un gueto otro gueto Florencia de la B y Fabián Medina Flores, a quienes no tengo ningún problema de mencionar. Digo esto porque en este medio en general, si sos indiferente o si no mencionas a algunos, se supone que conservás cierto halo, ¿no? Y no, yo a la ordinariez le pongo nombre y apellido. Vamos a ordenarnos, vamos a presentar la bomba de Franco Torchia. Torchia es la bomba, Torchia le responde a Florencia de la B y al moguisto Fabián Medina Flores que lo ignoraron en un evento. Ya te contaremos el detalle, pero esta es la venta bomba de la TAP. Le pasa la vida misma al pobre hombre, todo le pasa, ¿viste? Vos decís, ¿no será del problema uno? A veces hay que hacer una autocrítica también. Uno habla de las personas como es. Bueno, ahí veíamos un poco las respuestas de Flor de la B y de Fabián Medina Flores, pero queremos que nos cuentes, Franco, ¿dónde arranca esto? Nosotros sabemos porque te vimos venir ese día y vos algo nos contaste, pero ¿cómo fue? Fue un evento privado en el que estábamos, muchos, quiero decir, era un encuentro de la diversidad sexual, por eso había personas trans, mujeres, varones, lesbianas, gays, etc. Privado, estábamos en un ambiente muy reducido, eran dos metros por dos metros, lo digo así para que se entienda que no había chance alguna de no saludar. O sea, no estaban en un hotel cinco estrellas, quinietas personas. No había chance alguna, ambos me saludaron con mucho tedio y obligatoriamente, digamos, con mucha molestia encima de haber podido, esta era la sensación, no me habrían saludado, digamos, pero no tenían manera de no saludarme, tanto al ingreso como al egreso, cuando nos fuimos también. Cuando nos fuimos, fui incluso más alevoso porque saludaron a Sofía Gala, que estaba al lado mío, pero directamente no me saludaron a mí. ¿Hay alguna foto de ese evento? ¿Vos tenés alguna foto de ese evento? No, no, no. Ah, yo alguna vi. No, digo esto sobre todo porque los conozco, por supuesto. Para Fabián Medina Flores, en octubre yo era David Bowie, más o menos, porque conduje un evento de diversidad sexual en una plaza. Él estuvo, contó su vida, contó su experiencia, me amó, me abrazó, me llenó de elogios. Y para Florencia de la B también, porque yo a Florencia le he tirado letra muchas veces, sobre todo cuando la nata la atacó, en muchos casos sin conocerla, sin ser mi amiga. Quiero aclarar que tienen todo el derecho del mundo a no saludarme. Existe el derecho a no saludar, existe el derecho a que no te caiga bien alguien, por supuesto, y esa es una posibilidad en la vida. Ahora, por supuesto que existe también el protocolo, existe la falta de ordinariedades, existe la mínima educación, desde luego. A Florencia le tiré letra, la ayudé a defenderse cuando tenía que ir a ciertos programas de las barbaridades, que sigo creyendo que son unas barbaridades, que en su momento dijo Jorge Lanata, por supuesto que sigo creyendo que son unas barbaridades. También le hice una nota en la que la cuidé especialmente, porque fue una nota para un medio gráfico en el que yo colaboro, que es el suplemento Soy, y ella realmente patinaba, decía barbaridades respecto a la situación de las personas trans en la Argentina, y yo no apuesto a dividir. Entonces cuidé muy bien sus dichos, y edité la nota como corresponde, de manera constructiva, para que incluso el universo de la diversidad sexual en la Argentina se reconcilie con Florencia, que es una figura que no es querida por muchos. ¿Por qué? No es querida por muchos porque es una mujer trans que tuvo siempre muchos privilegios, tuvo la posibilidad de vivir bien, de no caer en la prostitución, de no caer, qué sé yo, en la venta de drogas, de no ser reventada, abusada y violada, como la mayoría de las mujeres trans en la Argentina, pero no usa bien esos privilegios. No usa esos privilegios que tiene positivamente y de forma, digamos, constructiva para el resto de la comunidad, ayudando a otras personas. Franco Torchia va a contestar a cada uno, porque vamos a ver notas con ambos, porque esta bomba la protagonizan tres integrantes. Franco moderó un encuentro el día martes, digo bien, martes al mediodía, en un lugar de recoleta muy importante, un encuentro por la diversidad sexual, con una integrante que estuvo aquí en el programa el día lunes, que vino desde Madrid, recordame el nombre, Topacio Fresh, bueno, que estuvo acá también para presentarla a ella, y lo ignoraron, lo saludaron por compromiso al principio, pero después él nos contó a la tarde en el chat grupal que se había sentido muy mal, y de hecho estaba bastante capa caída el martes por todo esto, Franco. Es un tema que preferimos no seguir, después él en sus redes sociales habló de esto, el tema se mediatizó, y ahora tenemos las notas donde ellos se hacen cargo o no de la actitud que está denunciando Franco Torchia, y luego la respuesta de Franco a cada uno. Primero Florencia de la Vida. ¿Qué tenés para decirle a Franco Torchia, que los trató de ordinario a Fabián y a vos? No, no fue para tanto, la verdad que me parece que hay que relajarse un poco, nada más. Sí, bueno, habló Fabián, también dijo que no iba a hablar por vos, pero los trató de homofóbicos y transfóbicos. Sí, justo, bueno, sí, justo, bueno. No, la verdad no puedo creer, este mundo está loco, ¿qué querés que te diga? Pero Franco, ¿por qué se lo tomó así? Dijo que a vos te había entrevistado. No, pero me mandó un mensaje antes de ir al lugar ese, no lo puedo, la gente está loca, te juro, ¿qué querés que te diga? No, igual nada, ¿viste? Cada uno, cada loco con sus temas, ¿qué querés que te diga? Cada loco con sus temas, ¿qué querés que te diga? Dice que juegan una ilusión de una clase a la que no pertenecen, ¿eso por qué? Uy, Dios mío, qué sé yo, la verdad que nada, un besito le mando. Le pasa la vida misma al pobre hombre, todo le pasa, ¿viste? Vos decís, ¿no será del problema uno? A veces hay que hacer una autocrítica también. Le pasa la vida misma al pobre hombre, todo le pasa, ¿viste? Vos decís, ¿no será del problema uno? A veces hay que hacer una autocrítica también. Gracias. ¿Va por ahí la cosa? No tengo idea por dónde va, pero a todo el mundo siempre le pasa algo. Digo, para mí no es para un almuerzo, chau, qué sé yo, no fue para tanto. No fue para tanto, dice Florencia de la B. Y Franco, ¿qué dices ante todo esto? Sí, que las cosas que me pasan, la verdad, no merecen que yo me revise a mí mismo, Florencia, porque me pasan y me convierten en víctima. Esto no es una victimización, pero si yo fui abusado sexualmente, la verdad es que no lo elegí, por ejemplo. Y ella sabe muy bien a qué nos sometemos ciertos cuerpos, sobre todo cuando éramos chiquititos, ¿no? A mí me pasó eso, por ejemplo, y no elegí que me pase eso, para nada. Tampoco elegí tener un juicio como el que tengo por homofobia en las redes sociales, que es el primer juicio de esta naturaleza en el país, tampoco lo elegí, fui víctima de eso. Esto no es una victimización. Yo no me estoy victimizando. Estoy jugando en contra de ese papel que forma parte, digamos, de querer hacerte la que vivís en Libertador y Austria y entonces neutralizaste todos los problemas y ya dejaste de ser una víctima hace mucho tiempo. Yo no dejé de ser una víctima, como tampoco tantas mujeres trans, Florencia, que están en condiciones verdaderamente inhumanas, verdaderamente inhumanas, y que vos sabés muy bien que esto es así. Entonces, la verdad es que no elijo hacerme los problemas que tengo, para nada, no los elegí. Esa filosofía según la cual uno elige cómo es tu vida cuando te apedrean, cuando te morís de hambre o cuando te violan, la verdad es una filosofía absolutamente errada que habla por completo de su brutalismo. Florencia es bruta. Al resto, ¿lo sorprende una Florencia de la B que no saluda, que es no vea o que no trata bien, en caso de que haya sido un maltrato? ¿Es un maltrato o un destrato? Es un destrato de evasión, pero es un destrato de clase. Efectivamente, seguramente yo no soy tan famoso como ellos. ¿Pero por qué deberían ignorarte? ¿Vos sabés que a mí yo no termino de entender lo que pasó? No tengo la más pálida idea, no lo sé, no voy a hipotetizar, pero sí quiero que quede claro que igual voy a seguir defendiendo hasta el día en que me muera a una mujer trans. A Florencia o a quien sea, digamos. Las voy a defender incluso siendo malvadas, o incluso siendo perversas, o incluso teniendo comportamientos nefastos, como a veces tienen, porque a quién no nos llega información respecto de los comportamientos nefastos de Florencia. Yo siempre la defendí. La semana pasada aquí jugamos con su cartel, el cartel que estaba en la puerta de Canal 9, y yo por supuesto la defendí y dije que esa era una presencia estelar en el panel de Bendita, digamos. O sea, hablé de su estelaridad en ese contexto. Vas a defender el género o a Florencia, porque digo, si es una persona, como estás diciendo, nefasta y hace tantas cosas que no están bien, me parece que no merece defensa. Sigue el género. A mí no me van a encontrar, Cristian, hablando mal de una mujer trans nunca, porque ya de por sí la padecen algunas más y otras menos. No lo voy a hacer. Trabajo de esto. Hace cinco años que trabajo de esto en la radio. La verdad que no me van a encontrar criticando a una mujer trans nunca. Y hice caso omiso cada vez que Florencia fue atacada. La salí a defender de una manera perfecta, de una manera infalible, y lo voy a seguir haciendo sin ningún problema, sin ningún problema. Ahora, quiero señalar que nosotros, las personas como Florencia también, que fuimos criados con discriminación. A mí cuando era chico, como Florencia, seguramente me decían, discriminá al puto, discriminá al gay, discriminá a la travesti, me lo decían. Entonces yo también fui educado de una manera absolutamente discriminatoria, por lo cual seguramente he discriminado y mucho, como ella. Lo que no hago hoy, que tengo 40 años y ella más o menos también, es en un evento operar, por ejemplo, con discriminación de clase social o de vestimenta. ¿Vos te sentiste discriminado en ese evento? Sí, o de grado de coolness, diríamos en inglés, ¿no? Perdón que me interrumpa, ¿no? Yo no sé si ustedes se fijaron en la oración que ella hace al comienzo. Ella dice, no fue para tanto. Por lo cual, con esa frase, asume que algo pasó. Claro. ¿Entendés? Si no, lo negaría de plano. Claro, diría, no, no pasó nada. Es impresión de él, le pareció a él. Claro, a mí me sorprende que Florencia abra con ese enunciado. Ahora, ¿ella sabe? ¿Vos le dijiste, le comentaste lo que te había dolido? No, elegí directamente expresarlo a través de mi cuenta de Twitter, no para tuitear. Ah, estaría bueno ver los tweets después que pusiste. Claro, no para tuitear, sino porque aquí lo que me importa a mí, a mí no es la novelita de quién saluda a quién. Repito esto, a mí no me importa que no me saluden. Me importa, sí, que sigan ejecutando actos discriminatorios. Esto es lo que me importa. La discriminación, no que no me saluden. Vemos a... Que discriminen. En ese contexto, ¿no? Claro, y sobre todo en ese contexto. Ahí está tu... Que haya discriminación en ese contexto. Exactamente, Carla. Flor, no hay nada peor que una mujer trans tan transfóbica. Ponés. Fabián, no hay nada peor que un gay homofóbico. Lo puto nunca quita los fallos. Sí, vamos a... Fue mortal. Fuerte, fuerte. Fuerte, ¿eh? Bueno, claro. Porque muchas veces, como yo, por ejemplo, no hemos podido evitar cierto fascismo. Lo digo así. Esa es una frase muy usada en el activismo por la diversidad sexual. Porque, bueno, muchas veces fuimos formados y fuimos, qué sé yo, súper vapuleados. Algunos más, otros menos. Repito, yo sé que esto es una victimización y que a todo el mundo en la Argentina le parece que estos son temas viejos. Pero quiero aclarar que hay un campo de concentración para gays en Checheña hoy en el mundo. Por eso también estamos muy alertas. Porque en algunos países del mundo, las personas como Florencia, como yo, van a un campo de concentración. Y sí tiene como objetivo a la gente homosexual. Vamos a ver a Fabián Medina Flores, también el otro integrante de la polémica. A vos y a Flor los trató de ordinarios por no haberlos saludado, de negarle el saludo a una persona que conocían. Es un almuerzo de 50 personas, todos citados a las 12.30. Él fue uno de los últimos a llegar. Yo los saludé. Y después cuando nos fuimos a saludar 50 personas, no se pueden saludar. Yo saludé solo a las mujeres. Y si él usa esa palabra, está bien, ¿no? Uno habla de las personas como es. Uno habla de las personas como es. Yo no creo que él sea una persona grosera, ¿no? De haber dicho eso, seguramente. Dijo ordinario. Dijo ordinario. Bueno, no está mal. Bueno, yo escribí un libro justamente donde lo ordinario se puede convertir en extraordinario. Primero, me parece que es demasiada sensibilidad. Me parece que es más importante el evento y de qué iba. Se lo trató de homofóbico y de transfóbica a Flor. Yo sí, yo sí. Soy así. Es más, ya por lo menos ya tengo un candidato a quien no. Es más, ya por lo menos ya tengo un candidato a quien no. Tampoco, no es el protagonista, no es el anfitrión, no es el anfitrión. Además, no sé ni dónde estaba sentado. Así que... Es que compartió la mesa con vos y con Flor. No, la mesa es para 50 personas. Me parece que es como medio dramático, pero como es medio... Sí, creo que él es dramático. Creo que él es dramático. O sea, no es mi amigo. No sé a ti por qué ofender. ¿Entendés? Yo ya tengo amigos, no necesito nuevos. Bueno, dice que no te vieron en la mesa. Yo vi una foto de la mesa. Estabas bastante cerca, ¿no? Estábamos muy cerca. Estábamos a un metro. Todo lo que dice, todo lo que anuncia Fabián Medina Celerez es mentira de principio a fin. Está mintiendo de principio a fin. Es una mentira tras otra. Pero bien aclara él que el evento justamente era un evento para no discriminar. Para no discriminar, precisamente. Estábamos ahí celebrando la ausencia de discriminación o intentando superar lo capaces que somos todos nosotros de discriminar también. Y por lo menos en un momento dado, encontrarnos todos juntos y darnos la mano e intentar que prime cierto respeto y cierta igualdad. Es por eso que yo salgo a tuitear. Salgo a tuitear y digo y cuento esto porque yo no me puedo, no puedo permanecer callado, no me puedo callar frente a esta especie de contradicción. En un encuentro en el que estamos promoviendo la falta de discriminación, la igualdad y el respeto, está Florencia de la B y está Fabián Medina Flores operando por discriminación de clase o de fama o de vestimenta. Esto es así de claro. No soy hipersensible. Te lo digo a vos, Florencia de la B y a vos, Fabián Medina Flores. No tengo el problema de la hipersensibilidad. Y trato de, en un espacio como este, por cierto, en todos los espacios en los que trabajo, que hay por suerte, son muchos, y le agradezco mucho al canal y a ustedes, chicos y compañeros y conductores. En todos los espacios en los que estoy, por cierto, trato de traer algún tipo de mensaje. Yo no sé si vos podés decir lo mismo de la jaula de la moda, que es una usina de discriminación, Fabián Medina Flores, y no creo que vos puedas decir lo mismo, Florencia de la B, de esas obras de teatro denigrantes respecto a la condición humana en general y en muchos casos también a la identidad de género que venís haciendo desde hace años, porque son todas obras del teatro. No voy a emitir un juicio respecto a su calidad. Sí voy a decir que en su contenido son muchas veces muy discriminatorias esas obras de teatro. Entonces yo trato de ocupar de esta manera mis espacios de trabajo, trayendo estos discursos. No creo, mejor dicho, sé que ustedes no pueden hacer lo mismo. Firmado Franco Torchia, tema que ha tenido su réplica aquí en el programa. Gracias a ustedes. Bueno, volvemos al franco compañero de trabajo que se irá metiendo en los temas, como este. Fabián Rossi, acorralado por la justicia. Ayer, no solo por la justicia, el ex de Ileana, sino también por los periodistas, porque Mercedes Ninsi y un compañero del programa de Marina Fabiani lo arrinconaron al lado de un baño, donde terminó escondido. Y también que te acorrale Mercedes, viste que Mercedes es insistente, es una periodista que va a fondo, se metió en el baño. Mercedes Ninsi, que ha hecho un pesado que quiere morir en una nota. Yo quiero morir en una nota, dice. Y ella quiere morir en una nota, pero no mueras haciendo nota con Rossi. No, 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 nota con Rossi no. El informe de Bendita que robamos, pero que está buenísimo, y lo compartimos con ustedes. Póngalo, fideos, que estamos todos, Donia. En medio de un revuelo de prensa espectacular, reapareció el otrora simpático y ahora súper misterioso Rossi, que la pasó peor que cuando la tenía que soportar a su exiliana Calabro cantándole en la oreja, vio. Bueno, votando que vas a declarar, vas a entregar un escrito. ¿De dónde salieron los 20 millones de dólares que depositaste en Suiza? La información de... La información de las declaraciones. Él prefiere no hacer declaraciones. Claro, pero queremos saber de dónde sacó los 20 millones de dólares que están depositados en dos cuentas en Suiza. Te va a volver loco. Fabián, ¿no podés decir eso? ¿De dónde salió la plata? No va a contestar. Pero lo que pasa es que en la declaración usted dijo que... ¿Va a presentar un escrito? ¡Ay, mi puta! Pero usted había dicho que era prácticamente el chico de los mandados de la Rosanita y resulta que aparece una cuenta. ¡Me van a enfermar! Quería explicarle a la gente de dónde salió la plata. Y la cosa no termina acá. Porque vos, Fabián, dijiste en el escrito... ¡Marcel, yo ya te dije el otro día! ¡A ver si aparente de una vez! No doy declaraciones y acá está mi abogado. ¡Ay, qué chico cool! Lo que pasa es que aparecieron estos 20 millones de dólares después que vos hicieras... ¡Cállate la boca! Quieren subir al 9º peso y ahora no me autorizaron a... ¿Es el titular usted de la cuenta, como dijo la Información Suiza? No. ¿No? Sí, pero no me autorizaron a reposar. Y yo creo que, aunque necesitaría este, no se ha tomado un bar. Bueno, bueno. Muchas gracias. Queremos saber eso, una respuesta nada más. Vos... El bar. Está el bar, el 9º peso. Voy a poder estar tranquilo hoy porque sí. Vos figurás como el administrador de la cuenta. Voy a sacar un chumbo, pero de verdad. Fabián, Fabián, ¿no podés decir eso? Fabián, ¿por quién vos, Fabián? Fabián, 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 Fabián... Él no quiere hacer declaraciones. Él no lo va a explicar, no te lo va a explicar a vos. Está hasta los huevos. Él no quiere hablar, no quiere hacer declaraciones. Si queremos saber por qué usted dijo que era el que compraba el café o que servía el café nada más a la Rosa Dice, le va a poner esta información. ¿Por qué la diferencia en la declaración de usted con lo que vino de la Información de Suiza? Queremos saber eso nada más. Bueno, es lo mismo durar una cuenta que servir el café. Lo repito, porque vale la pena. Fabián, Fabián. Fabián, 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 Fabián... Qué alegría, qué alegría, ole, ole, ole... ¿Se puede saber por qué? Dejá de humillar de repente a este pobre hombre. Rosy, Fabián, Fabián, ¿no podés decir eso? Fabián, porque vos Fabián y Fabián, Rosy. Loco, basta. Pero la gente necesita una aplicación. No, no, pero no hace falta esconderse en el baño. Nada más... Bueno, lo esperamos acá para... Nacho, agarrate los pantalones. Marcame que hago pida, llegá. Cuidado. Es lo más antitelevisivo que hay, pero bueno. Estamos en el baño del cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Pi. El escondite de Fabián, Rosy. Como yo, 40 minutos antes al indagatorio con Sebastián Casanelo, y no soportó las preguntas del diario de Mariana, tuvo que venir a esconderse acá, a este baño, durante más de media hora. Fabián, 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 Fabián. Eh, bueno, este, seguimos. Rosy, Fabián, Fabián, ¿no podés decir eso, Fabián? Porque vos, Fabián, Fabián, Rosy. Se le complicó tanto a Fabián. Dale, ponelo. La verdad que yo no sé cuánto tiempo más va a estar libre. Qué divino ver una mina y una periodista tan apasionada. La verdad que sí. Yo te digo que a mí me gustaría morirme en una nota. No, pero nada, nada, falta. ¡Aguanta! Che, el Rosy todavía seguirá en el baño. Alguien se puede acercar, che. Por ahí no encontró papel y no puede salir, pobre mío. Bueno, como siempre, es que leen que le informe bendita. Muchas gracias a los compañeros, ¿eh? Ninsi dice que quiere morir en una nota de sus sueños. Bueno, cada uno sueña... Yo sabía que había llorado. El Rosy se quiere morir cuando la vean Ninsi. Sí. Y el Rosy quiere morir en un baño. A ver, tenemos la novela de Rosy, bien graficada. Ahí lo tenemos, sentado en el retrete, esperando que se vaya Ninsi. Aguante confrontado, dice Ninsi. En el baño hay un pequeño afiche ahí. Un grafite. Un grafite. No me salía grafite. Aguante confrontado. La novela de Rosy. Bueno, un Rosy que lo peor que te puede pasar es que... No sé si es peor que te agarren la FIP o Mercedes Ninsi. O que te cante Ileana Calabro toda tu vida. O que te cante Ileana. Yo prefiero morirme en paz en mi casa en la compañía de mis hijos, no en una nota. No. Prefiero una muerte así. Vos preferirías eso. Con amigos. ¿No preferirías estar en una cancha de fútbol relatando un partido? Capaz, si no tuviera amigos, me querría morir en una nota. O sea, estuvo mal Mercedes, estuvo mal cuando dice eso. No, cada uno le pasa algo que le pasa. Cada uno se quiere morir como quiere. ¿Tienes hijos, Mercedes? Tiene varios hijos, sí. Ahora no te quiero morir acaparada porque sería... Ahora, ¿hasta cuándo Rosy va a evadir la prensa, va a evadir la justicia? Anda al tema de fondo, por favor, Paula. No, digo, que hable. Ahora, él no está evadiendo la justicia. Estaba justamente... Sí, está bien, pero no habló. Tiene derecho a no hacerlo. Está bien, tiene el derecho, perfecto. Pero es hora de que hable y cuente un poco más. Si él realmente llevaba café en la rosadita y nada más, ¿cuál es su miedo? ¿Qué pasa, Paula? No se lo tiene que contar a vos. Era un café caro. Ahí, perdón, ahí hay un error estratégico por parte del abogado, me parece. Es el abogado el que tiene que proteger al cliente y cuando van los micrófonos es el abogado el que tiene que hablar. O sea, no podés estar media hora con un micrófono a Rosy y hablar con... El tema que, como llegó media hora antes, no lo dejó. Pero el abogado estaba ahí al lado. Bueno, pero evidentemente el abogado es un abogado más. No, y además me parece que hay un detalle que tiene que ver con lo mediático, más allá de lo jurídico y lo que tenga que decir, en todo caso, si no quiere declarar está en su derecho y lo hará cuando sea el momento, él expone muchísimo a una familia también. Porque a él no deja de ser el ex de Ileana Calabró, mal que le pese a Ileana porque es su ex, el padre de sus hijos, y se lo referencia constantemente. Cuando él se niega a hablar y ni siquiera pide disculpas a la familia Calabró, me parece que es ahí donde él más se equivoca, porque por lo menos podría haberlo hecho, cosa que nunca hizo. Yo creo que debe tener una profunda vergüenza frente a la familia Calabró, frente a Coca y frente a lo que, bueno... A sus hijos. A sus hijos y a... Me parece que es eso lo que lo inhibe de todas maneras, ¿no? Porque aparte el corte con Ileana fue bastante abrupto. Ni hablar con Marina, ¿no? Ileana lo bancó, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero cuando dijo basta, se acabó de buenas a primeras. Digo, y me parece que también, bueno, el enfrentamiento con Marina fue fuerte, hubo todo un... ¿no? Pero digo yo, si uno es totalmente inocente y tiene una cámara donde llega a miles de personas, a cientos de hogares, ¿vos no vas a decir tu verdad? Che, yo no tuve nada que ver, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La justicia, no con la televisión. Está todo bien, pará, pará. Hablás con la justicia para no ir en cana, ¿sí? Pero después la gente te sigue juzgando, digo, tenés que hacer un relato. Las veces que habló... Bueno, pero que lo tiene que ver en la justicia, lo que la gente es lo mismo. Bueno, pero Roto lo te queda, Rodríguez. Las veces que habló para los medios lo único que hicimos, bueno, fue extraer de lo que él decía conclusiones y entonces el tipo no quisiera más nada. No, y después que con la familia debe haber hablado en privado también, imagino yo que no neces... O sea, Ileana no necesitará que él diga algo públicamente, no sé. Ahora, Franco, ¿qué pesaba en Insi, no? Es un periodismo que en algún momento, y esto no está dicho peyorativamente, ¿no? Pero yo lo califiqué como de roticería, pero no tiene una carga peyorativa. ¿Qué quiero decir? Periodismo de roticería. Claro, es la roticera mala, por momentos, Mercedes. O sea, se pone en un lugar de roticera mala, enfurecida, que se critican los precios. O sea, quiero decir, no, pero eso tiene, es una estrategia, es un modus operandi, se está bien, digamos, es un personaje, por supuesto. Si vos tenés a la persona que fuiste a buscar ahí al lado, le vas a preguntar 70 veces hasta que te tire un título. Sí. ¿Qué le vas a preguntar una cosa, no te quiere contestar y te vas a tu casa? No, el trabajo... Pero no, porque ella quiere morir en una nota. Y tan mal no le ha ido, porque uno cuando cita a mobileros, Mercedes de Insi está en la lista de los que uno se acuerda, precisamente porque ha conseguido, con su insistencia, con su sistema, si se quiere, de roticería, como decís, perverso, para el entrevistado A mí no me gusta el rol de la queja permanente, digamos, hay algo como de la queja vecinal. Pero le da resultado. Bueno, no, no, le da resultado, pero ¿qué pasa? ¿Con quién, no? Es un periodismo de indignación horrendo. Pero esto ha conseguido declaraciones, chavo. A mí me enseñaron, yo soy periodista hace 35 años, me enseñaron que si el tipo no quiere hablar, me voy. Y bueno, y... Y no durás 5 minutos como mobileros, chavo. Pero no se labura así, es otra cosa. ¿Quién dice que no se labura así? No, está mal. Se labura con la declaración del fulano. A ver, Rodrigo, lo digo. Si vos por no insistir, te vas. Vos quiere hablar, no, y te vas. Y el que está atrás tuyo, pregunta 3 veces y consigue la nota, chavo, déjate. ¿Sabés cuál es el problema? Que le quema en la cabeza a quienes la mandan a hacer la nota. No se labura así. Está mal. Esa es la idea. Tiene que ver con tu propia dignidad. Si yo le pregunto a Rodrigo, le hago una pregunta. Cuando te lo digo, me dice, mira, la verdad no voy a hablar. Listo, chavo. Pero para no parecer ya estar obligada, parece que es su forma. Sí. Bueno, chicos, pero es la forma de todo. Porque el periodista lo que quiere es un título. Chavo, vas a un futbolista, que son bastante cortos también. Vamos a convenir que son bastante cortos los futbolistas. Cortos. Tiene que ver. Y le vas y le preguntas, y no te quiere contestar, lo bajas a la cabeza, y se hacen los que escuchan Walkman, no tienen nada. ¡Walkman, Walkman, Walkman, Walkman! ¡Walkman! Escuchaste. Escúchalo, Walkman. ¿Sabés qué? Ese es el efecto del suéter de madre superiora que te trajiste hoy. ¿Qué querés que te diga? Es divino. No, no, no. Es lo más hermoso que has visto en 10 años. La percha no está bien. Es divino el suéter. Pero mirá, te voy a desfilar un día, vas a ver la percha que tengo. Un parchero entero soy. No, está prohibido. Está prohibido por Ibope que desfiles. ¿Sabés? Claro. Te puedo dar una sorpresa. Hay una circular que lleva al canal. Te puedo dar una sorpresa. Ahora, ¿no es el sueño de todo periodista tener un acceso a la exclusiva? Todos vamos a buscarla y en todo caso, ni se infiltra en tribunales, porque no es fácil pasar al piso donde va a declarar el testigo. Pero tenía algún amigo que le hizo pasar. Seguramente, buscó la manera, se infiltró, la conoce mucho, tiene fuentes, tiene contactos. La producción la debe amar. Claro que la debe amar. Y consigue esa imagen que no sé si tenía un celular, no sé cómo la hizo. Todos fuimos mobileros. Pero estuvo muy bien. Todos fuimos mobileros y sabés que te tenés que matar porque te mandan a buscar esa nota y ese título y vos lo querés para tu medio. Así que, en realidad, yo lo aprendo. ¿Qué fue lo más loco que hiciste, Ana, cuando fuiste de mobileros? ¿Qué fue lo más loco? Y de todo. Y sé, qué sé yo, te trepás. Me he trepado arriba de gente para llegar a lograr la nota con Felipe Solá. He hecho cualquier cosa. Uno trata de acceder de cualquier forma. Te trepaste arriba de gente. Cuando Felipe Solá se había presentado con el pro. ¿Pero te había dicho que no? ¿Te negó la nota? No, era un amontonamiento de gente, entonces había que llegar de alguna manera. Y yo quería llegar primero. Está bien, está bien. Marcel, pero vos le podés, el tipo te dice que no, vos tenés que respetarlo. Hay una pérdida de conciencia cuando estás en vivo, cuando estás haciendo una, con la adrenalina de una nota. Yo he sido un mobilero de Radio 10. Un gran mobilero. Y me tocó llegar primero, y no lo digo como un logro porque la verdad que era una tragedia, pero me pasó, al accidente de Lapa en Aeroparque. Terrible. Cuando yo llego al accidente de Lapa en Aeroparque, en la costanera, no había ni valla porque no había ni bomberos. Yo llegué porque estaba muy cerca, de casualidad, y no había ni siquiera valla policial ni de bomberos. Yo estaba caminando entre los cadáveres, lo digo con mucho dolor, y estaba al aire. Si no me ponía a pensar lo que estaba haciendo, me iba. Pero estaba trabajando, y estaba al aire, y me estaba encontrando con los cadáveres calcinados delante mío. Estaba al aire. ¿Cómo hacer? Hay un caso que, lástima que no está Nacho hoy acá, Nacho Buano venía detrás de Rodrigo a la noche del accidente, envió todo el choque, y él estaba, Nacho Buano, la cámara, y Rodrigo muerto ahí con el hijo de Olmedo. Solos todos, no había llegado ni la policía, y decidieron no filmar. Bueno, vos sabés que eso es un error, ¿no? ¿Vos sabés que eso es un error? ¿Cuál? ¿Cuál le dio todo? No, no, porque sabés que como único testigo, y teniendo una cámara, hubiera colaborado con la justicia ese documento. Está bien, pero yo... No, bueno, pero es un material, tenés algo... Bueno, pero fue una decisión periodística, decidieron no tomar imágenes de eso. La decisión periodística es cuando vos vas con el material y dicen, no lo ponemos al aire. Pero vos estás como cronista, y es como el médico, no dejá de ser periodista. Ah, bueno, son las ocho, no. No, en todo caso, grabás y después tu productor decidió no ponerlo al aire. Hoy si no llega el móvilero, llega la gente con el teléfono. Pero, perdón. Es así de siempre. Bueno, por eso, se ha modificado absolutamente todo. Es más, uno tiene que ser todavía más salvaje, y lamentablemente... También se ha modificado la ética. Bueno, la noticia es eso. A mí me parece muy bien. No, no, bueno, igual la ética tiene que ver con cada persona, y donde está. A mí me tocó también meterme en la clínica de Ricardo Ford, y me fui metiendo, 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 que era prácticamente una cosa de asiocia. ¿No quedaste en la lata? No, mi amor, no, así habitualmente de meterme mucho back, yo. Yo soy muy del backboard. Yo soy muy del backboard. A mí me encanta, me encanta mostrar la trastienda de todo. Pero bueno, me fui metiendo, metiendo, y nunca me paraban, y podría haber ingresado a la habitación, y eso ya no llegué a ser. ¿Querrías morir en una nota? No, la verdad que no. ¿Tú te imaginas que querría morir Paula Varela? Paula Varela... En general, estamos discutiendo la estrategia de una periodista y no el contenido en sí mismo. Vos pateabas cadáveres, como acabas de decir, en el accidente de Lapa cuando fuiste movilero, y bueno, ese es un hecho que tiene un peso y una envergadura como específico, ¿no? Ahora, aquí estamos... Digo, la noticia pasa a ser, la noticia pasa a ser, quién hace la nota, cómo la hace, cómo se trepa o no se trepa, qué despliegue hace para una... Ejecutiva tampoco aporta, no suma, es decir, porque el procedimiento es la nota. La nota es el procedimiento. ¿Y por qué no habló Rossi el procedimiento es la nota? Pero se esconde en el baño, chicos. Porque si Rossi hubiera dicho, la culpa de todo es de fulano y hubiera dado un nombre, estábamos hablando de la gran nota o de la gran declaración que había conseguido Mercedes Ninsi o el cronista de... Pero, perdón, no deja de ser una nota lo que se vio, no es la no nota. Es la no nota, es de la no declaración, es la no nota, el tipo no habla. Pero la nota es de sí misma, el tipo se esconde en el baño, en sí mismo... Es una nota. Y que no quiere hablar, habla de algo que está escondiendo también. Sí, pero la bomba, por ejemplo, ¿se acuerdan la bomba que se tiró acá de Kampfer? El embarazo. ¿Cómo olvidarla? Claro, pero Caro siguió insistiendo cuando ella cerró la puerta, que después volvió a bajar el vidrio, y creo que ahí había tirado algo, había tirado algo que nos dio un indicio de algo, esa insistencia. Un tipo jadeando en cámara diciendo ahí está haciendo pis Rossi. Parece un... Bueno, el mujer estaba haciendo dos. Una cosa... Bueno, durante muchos años a José de Ser le dio mucho para comer. Pero, claro, pero José de Ser le dio mucho para comer. ¡Eh, bueno! Nadie jadeó tanto en televillén como José de Ser. Pero también, pero José lo hacía en joda. Era todo un acti. Vamos a ver el siguiente tema, porque esto habla de un famoso, pero te puede pasar a vos. ¿Cuántas veces te dijeron pollerudo? ¿Tu mujer te maneja? Es así, es duro, es triste, es incordioso, pero son verdades. Acá ya te levanta tu bollera, así yo te meneo pa' destruir pa' afuera. Acá ya te levanta tu bollera, así yo te meneo pa' destruir pa' afuera. ¡Ahí estábamos con él en joda, así yo te meneo pa' afuera! ¡Para el resto afuera! Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo ver el más así. A ver, en enero conoció, o en diciembre conoció a Silvina Luna. Sí. Se enamoró porque nunca pensó que le iba a dar bola a Silvina Luna. Una mina como ella. Le dio bola. Sí. Se comprometieron, tienen fechas de casamiento, están, pero hiper enamoradas. Ahora, hemos llegado, el tipo, la agenda se la maneja Silvina Luna. Es grosa. Silvina Luna decide si da una nota o no da una nota, si va a un evento o no va a un evento. ¿Cuánto cobra? Muy bien. Es la manager. ¿Pasó ser su manager? No, tiene su manager. Él tiene su manager, pero ella tiene la decisión final, como Wanda Nara es manager de Icardi. Hay un informe que habla de todo eso. Me gustaría verlo. ¿Cómo se está? ¿No se está jugando? ¡Veamos, Lon! No entendí. Parece que para hacerle una nota al polaco, hay que hablar primero con su pareja, Silvina Luna. No sé cómo arrancar. Me acabo de atrasar. Otro de los que prefiere que su mujer le maneje la agenda es Mauro Icardi. Mirá la cucho, olvidate. No, no, impresionante. Mauro Icardi y el polaco no son los únicos a los que su pareja les conduce la carrera. Carolina Molinari representa a su esposo futbolista, Mariano Pavone. Pero los precursores fueron Canilla, Maradona y Diego Latorre. Confrontados pregunta, ¿Pollerudo o Profesional? Oye, Nudo, Profesional es la pregunta y dejo una sub-pregunta. ¿Esto es mérito de ella, de la mujer en este caso, manejar en la agenda, o defecto de él? No, no, es mérito de él. ¿Es mérito de él? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí también me arregla los papeles mi mujer. ¿Cuál es el problema? ¿Me arregla los papeles mi mujer? O me pone los papeles en regla. Ella te paga las cuentas todo. Bueno, pero tu mujer es abogada. ¿Es con banque? ¿Lo hace vos o lo hace ella? No, bueno, pero eso es... No, los con banque me hago yo. Bueno, no sé. Pero para hacerte una nota vos o para llamarte para un laburo a vos, ¿la llaman a ella? ¿Pasan por ella? Derivo. 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 Está muy bien. ¿Pero que es tu secretario o tu mujer? Y todos atacados al chavo ahora. No, no, pobre chavo. Voy a hablar de pollerudo, perdón, del polaco. Realmente que Silvina Luna le atienda el teléfono para ver si va a una entrevista o no entrevista, es una... Le contestó un mensaje a Barbie Silenci, chicos. Ah, es por eso. Bueno, pero Barbie supone que la que le contestó el mensaje fue ella. Digo, no está bueno que le des el teléfono a tu mujer. Toma, mamita, contestá. Me está llamando a una mujer. Yo estoy hablando en serio, estoy hablando de amor, de confianza y vos me hablas de un puterío. Pero esto es pobre, yo te lo digo, pero o sea, que vos le des el negocio, que le des por amor todo, que no creo que sea conveniente porque en cualquier momento le va a pegar el zarpazo. Digo, tranquilízate, chango, pero no le des el teléfono para que conteste a las minas, que antes te comías. ¿Qué antes te comías? No, 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 él, el polaco. Debe estar como en un momento de mostrar confianza. Este es un momento de reconversión que quiere dejar a las mujeres de su vida. Silvina Luna es un gobernado. ¿Qué haces a los gobernados? Para con una figura, dale. Perdón, no, ahí no coincido, discúlpenme. La televisión entera y que Denny puntualmente está viviendo de la movida tropical. Disculpenme, pero esto es así. Por un participante, por un participante, por el pepo, por el polaco, ajúdenme con la lista. La bomba. Ahora la bomba, Gladys, la bomba tucumana. Y puedo dar el VIP, por ejemplo, también. Y todas las otras 20 parejas, ¿qué significan? Porque hay como 4 o 5 modelos también, no es el que vive de las modelos. Genera lo mismo que vos generarías en el prime time de Telefe. Melina, Melina, la verdad, Paula, nada. Pero ojalá tengas vida, ojalá tengas vida para verme. No, por supuesto. Porque estoy muy feliz en esta casa, pero algún día, hola, Paula, con iPhone y Walkman y lo vas a ver. Voy a terminar en unidad coronaria si te veo en el prime time de Telefe y vas a cerrar la empresa. Me voy a dar una sorpresa. Además, bueno. Mirá, sin demora no me falla, tratando de hacer un poco de historia. Sí. Creo que en el 2004, mirá cuánto ha pasado, la cota Santillán tenía a Fernanda Vives, que era su mujer de esa época, que atendía el teléfono. Cómo olvidarlo. Fernanda Vives, que hoy mujer de Cobelli, madre. Sí, otra vida, otra vida. Que fue mujer de aquella separación tan escandalosa. Terrible. La cota interminable, ¿se acuerdan? Estuvieron separándose como dos años. Qué larga la separación. Como los chalchaleros. Qué larga la separación. Qué larga la separación de Fernanda Vives y la cota Santillán. No terminaba nunca porque como lo llamaban de los programas. Se desmayaba. Se desmayaba. ¿Te acuerdas que se se peló? Se llevaban de a una prenda por vez. ¿Te acuerdas que se peleaba ella con Amalia Granata que le dijo Agostina Tarner? Sí, no, sí, no, sí. No me había olvidado. Bueno. Después ya se fue con el Gordo Cobelli, que jugó en... No, Gordo Cobelli, ahora. No, 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 Gordo Cobelli. ¿Gordo Cobelli no es un bolista? Claro. Bueno, pero... Pero le llamaban el Gordo Cobelli porque era, digamos, tenía un amor rudito. Bueno, pero volviendo al caso, vos llamabas a la tota y te atendían el contestador. Fernanda Vives y decía, la tota no te puede atender porque me está atendiendo a mí. Es de la comida tropical ese asunto también. No, pero no hace falta que tu mujer te grabe el contestador. No, es muy importante. Con esa frase menos. Fernanda Vives lo manguereaba también a la tota Santillán. Bueno, bueno, bueno. No, yo la recuerdo diciendo esta barbaridad. La recuerdo diciendo... ¿Cómo que la manguereaba? Decía que por la situación corporal de Daniela Tota Santillán, ella para bañarlo tenía que manguerearlo. Yo la recuerdo contando esto. Perdón, está en los archivos. Sí, mira, si buscamos los archivos de la separación de la tota y Fernanda Vives hay cosas terribles. Entre ellas, los manguereos que yo la recuerdo. Ahí está la sección vintage de separaciones. Han pasado cosas tan lindas. Ahí está señalado que es muy peligroso también. Digo, que te manejen absolutamente todo porque conocen absolutamente toda tu intimidad. ¿Qué pasa si te dice, bueno, te quieren contratar por 150 lucas, ponele, ¿no? Y en realidad son 200. ¿Cómo lo comprobás? Es que tu mujer te saca 50. Porque está quedándose con un canutillo. Silvina Luna, parte del gobierno. No, no, no. ¡Le roba! ¡Le roba al comando! ¡Es la fin! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero puede pasar! ¡Yo no confiaría! A ver, mi mujer... A parte se conocen hace 10 minutos. Eso es lo que más me llama la atención. Cuando están tan intensos de entrada, uno piensa que se van a separar en cuatro minutos. Va a tirarlo en cinco minutos. Tan intenso comienza, tan intenso termina, con todo el amor del mundo, ¿no? Sí, tan intenso termina. Porque el día que falle, el día que la luz se atenue... Se atenue, se atenue. Se atenue. Un poquitito. ¿Cómo querás? Ahí ya se acabó. Fíjate que no pusimos fecha de casamiento para el 23 de marzo del año que viene. ¡No, no! ¡Una locura! Una fecha de casamiento para el 23 de marzo. Al polaco hoy, como dice él, se le puede apagar un poquito la luz de la cámara. Porque él ya tiene una carrera. No, no es la cámara, no, eh. No, no, no. Acá no lo habla de la cámara. Habla de la luz del amor. Pero bueno, podés estar pensando si se apaga. Tenés que vivir Eloy. Pero podés hacer una pregunta. ¿Le sube el precio al polaco? A ver si levantaba a Silvina Luna. No, para mí es al revés. A ver, por favor. Para mí es al revés. Para mí se lo subió a Silvina Luna. Era Vistas. Discúlpenme. Para mí se lo subió a Silvina Luna. El polaco le subió el precio a Silvina Luna. No, pero lo ponen en otra categoría, Franco. Lo ponen en otra categoría porque, digo, es muy bastardeada la gente de la movida tropical. O sea, que la gente es popular. Y Silvina como que viene de un ambiente más cool. No, pero ella salió de la casa de gran hermano. ¿Cómo? O sea, ella salió de la casa de gran hermano y donde saliste tú. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, nada. Pero dice una carrera que vos hace 20 años y me la vas a hacer de mí. Ahora, bueno. Escuchame, escuchame. Escuchame una cosa. Nosotros salimos de gran hermano y vos saliste por ser la novia de él. Espérate, pero dame un segundo. No, por eso no significa que no tengas talento. Pero, también, permiso. Déjame terminar. Igual talento. El polaco hoy en día, el polaco hoy en día está en el candelero. Sí. A ella le suma más. O sea, le suma el precio a Silvina. Ella había cargucado, señores. No, no. Compecamos que Silvina le hace al polaco acceder a ciertos lugares, círculos, demáses, que él no accede. Exactamente. Silvina Luna. ¿Qué dije yo? Había cargado. Silvina Luna. ¿Quién hablaba de ella? Nadie. No, siempre yo hablaba. O sea, lo que pasa es que venía un poco capa caída. Había tenido algunos problemas. Voy a decir que mejoró su talento. Es un fallarudo momentáneo igual el polaco, porque el polaco, todas sus relaciones las hacen intensas. Porque yo, cuando ya estaba con Valeria Quino, ese día salí con él, cuando recién empezaba su relación. ¿Cómo? Para. Le dije, a los dos meses tú vas a salir embarazada, te juro, porque estaba muy intenso. Evidente. Tenían, no sé, dos semanas saliendo. Él es muy caliente. Muy caliente, el tipo. Él es muy caliente y agarró a Silvina en un momento con una Silvina de capa caída, recién separada, que la mujer está muy más vulnerable. Pasando los 30 y largos, que uno también está más vulnerable. Vamos a decir la verdad, somos mujeres todos pasamos a los 30. Es hermosa. Ah, bueno. Ahora, ahora. ¿Qué aservó? Qué raro. No tiene que hallarte. No tiene que ver la belleza estética con lo que uno siente que ocurre. ¿Tienes que abrimos un poquito? Y a uno, por favor. ¿Tienes que abrimos un poquito? No, te decía, todas las parejas, no hace falta que sea el polaco, en el inicio son fogosas. Ahora, qué raro que Mimi diga eso cuando el Tirri también es recontra pollerudo. Lo hemos visto en el Bailando, queriendo besar a la bailarina por un actin y la señora atrás con las dos cuchillas y el Tirri tenía que bajar la cabeza y bancarse todo la porquería que decía su señora. Ah, listo. Estamos hablando. ¿Vos el gobierno de Tirri? ¿Vos el gobierno de Tirri? ¿Quién es el gobierno? Ay, Dios. Bueno, nada. Yo conocí a Luciano, que Luciano era muy terrible y obviamente me conoció y arregló su vida. Y se encaminó. Si él se estaba rozando con una bailarina y yo estaba ahí, obviamente voy a sacar las uñas. Pero es profesional. Yo no soy ninguna. Qué profesional, querido. Pero esas mujeres son terribles. Muchas, muchas te quieren sacarte. El pibe. Qué profesional. Te quieren sacar el pibe. Y esto es una... ¡Bomba! Ojalá que nunca te toque bailar a ver qué dice el Tirri. A ver si está ahí también. Ojalá que nunca te toque bailar a vos. Porque cuando te rocen, ¿qué vas a decir de los bailarines y del Tirri? ¿Qué tiene que estar mirando? No, pero él sabe lo que tiene. Él sabe que yo nunca en mi vida... Sí, aparte no la quería ella. No, el problema es que la Barbie... ¿Puedes recordar ese caso, Paola? El de Barbie, el de Barbie. El de Barbie fue tremendo porque ahí es donde descubrimos a la Barbie, a la... La Barbie. A la Mimi que quería aniquilar a toda zorra que anduviese suelta. ¿Cómo decís? Pero a Barbie no era una zorra, no es una zorra. ¡Estás comiendo mil poños! Pero la tuvo que padecer en la pista a Mimi, parada al costado. Yo no entendía nada de ese show. Yo estaba de viaje. Cuando vengo, me encuentro con Luciano en la pista bailando con una mina, con tremendo lomaso. ¿Y con qué querés que baile? No, pero es que... Yo era nueva, baby. ¿Cómo no hiciste bailar? Yo era nueva. Encima de la mina, todo el tiempo, me provocaba por internet, ponía como que se iba a casa con Luciano, me provocaba, quería como que yo entre al juego, pero yo realmente no sabía si ella estaba jugando. ¡Ah! ¡Se lanzaron! ¡Cómo la chapó! La chapada de costado con ese sombrero, me da miedo. Bueno, después ya me vengué. ¡Uy! ¡Perdoname! ¡Perdoname! Pero el tirri, la casa del cohote... ¿Por qué no ponen el mío, con mi venganza? ¿A quién te besaste? Y sí. ¿Vos con quién te vengaste después? Con Boquita Cerrada. A ver, Maxi Diorio. Boquita Cerrada fue, ¿no? Ah, con Maxi Diorio. Sí, le comí la boca triplemente. Y ahora son amigas. Y ahora son amigas. No, yo no tengo muchas amigas del medio. Bueno, no sé, pero ella no sale con un amigo del tirri. Sí, sí. Y bueno, ¿y no se ven? No, yo no veo a ninguna de esa gente. Yo soy esa gente. Pero volvamos al caso polaco. ¿Cómo llegamos hasta acá? Fuimos hablando de gobierno y gobernado para pensar en cómo un hombre se deja manejar así por una mujer. Y lo que más llama la atención es en tan poco tiempo. Un polaco que hoy está contra las cuerdas porque se conoció la noticia que la defensa, los abogados de su ex han pedido la prisión para el polaco. Directamente. Vos conocés el caso, ¿no? Sí, más o menos. Igual no pasa nada. No pasa nada. Hoy estaba, por cierto, lo digo, estaba el Lippi súper contento porque se hablaba de que por lo menos iba a comer un día preso, ¿no? El polaco. Pero no pasa nada porque es un tema de alimentos y es muy difícil. Pidieron la detención por falsa denuncia. Pidieron la detención por falsa denuncia. Por falsa denuncia. Y es medio incomprobable eso. Bueno, faltaría que la que decidió la luna sea la abogada también. Sí, bueno, lo que pasa es que, ¿sabés? También así va a ser tamaño del quilombo que va a venir posterior si ellos cortan. ¿Por qué? Y porque tan rápidamente vos, o sea, las relaciones cuando son tan intensas no es tan bueno, de movida. No solamente se quema rápido, los quilombos que vienen después por no terminar de conocerte y porque ella puede llegar a tener actitudes que a él después... ¿Cuánto pasa, Marcio? Eso es mucho. Y mucho. Sí, pero el chico... Pero pará. ¿Cuántas veces en el medio? Que después se sacan los ojos todos los días. El polaco tiene un problemón en esto, ¿cuál es? O sea, él la viene remando de hace un montón de años, ya todos saben, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando antes de... Le tocó de repente muy fuerte. Muy fuerte y no tenía a nadie. No tenía absolutamente a nadie. Hoy tiene un seki y todo algo rico. Pero si tiene su manager que estaba todo el tiempo con él. No, no estaban todo el tiempo con él. Yo los he visto todo el tiempo. Yo soy amigo del polaco, cada vez que bailaba y todo tenía un grupete enorme. Cada vez que bailaba, cuando vos entrás al Bailando, viene todo el ejército de la película Creciendo a la audiencia. Ahí tenemos la venganza de... ¡Mirá como el... ¡Opa! ¡Opa! Abriste la boquita, ¿eh? Abriste la boquita. Claro, después que en el Bailando el tirri se besó con la chica Barbie, ella la llevaron a bailar en un reemplazo en ese año con Marcio Diorio Bueno, qué sé yo, me metí mucho en el personaje. ¡Sí! Sí. Atención, ¿eh? Esa fue la venganza. Sí, piquita. Pero con Maxi Diorio. ¿Qué pasó? No es lo mismo. No es lo mismo. Ah, pero fue el mismo beso. Yo no veo... No, pero no es lo mismo. Bueno, yo soy buena actriz. Es inofensivo, Maxi. Es inofensivo, Maxi. Está llegando el Dippy con Mariana Diarco, perdón, ¿eh? Están viniendo. Ahí está, ¿eh? Están acá en el canal el Dippy con Mariana Diarco y el Dippy y el eterno enemigo del polaco, sobre todo en los últimos tiempos porque el Dippy lo ha denunciado de que le suspendió shows, que le cuartó la carrera, que le complicó, llegaron a la justicia. ¿Lo bajas del bailando o no? ¿Lo bajas del bailando? ¿Y qué poder tiene el polaco para bajar el Dippy del bailando? Lo único que manda ahí es Marcelo y Chato. No, bueno, pero Marcelo ha contestado varios tweets que le mandó el Dippy con Mariana Diarco. Sí. Se ha sonreído de los chistes, de las canciones que le manda el Dippy. Ya lo último se hinchó en medio de los huevos, me parece. Ah, no, no, no. No, no, fue esta semana. Fue estos últimos días, ¿eh? Sí, no, que la primera canción viene la segunda. ¿Qué querías decir? Sí, viste que Marcelo le contestó bien la primera canción, la segunda canción, la tercera, ya la cuarta. Bueno, imagina Marcelo diciendo, bueno, ¿qué estaríamos? En estas semanas que pasó el Dippy fue a la cancha de San Lorenzo, hizo un video con todo el plantel y fue autorizado por Marcelo hacerlo y se ha divertido mucho. Para que Marcelo te conteste ya porque le interesa. No, son muy original las canciones del Dippy. ¿El Dippy entra el bailando o lo baja el polaco? Y si lo baja el polaco, ¿es ha pedido en civil la luna que lo gobierna? El Dippy no puede, el polaco no puede bajar a nadie en el bailando. Yo no creo que tenga que tener que bajar. Bueno, va a ser, te estoy preguntando. No, 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 no tiene semejante poder como para bajar a nadie. Es muy feo que un participante quiera bajar a otro porque suelaburo. O sea, no creo que no está bueno. Igual convengamos que al polaco no le haría ninguna gracia que esté Dippy en el bailando. Si no le quiso contestar ni a través de una nota y encontraron... Paula, no me digas que a Marcelo le importa lo que le hace gracia yo no estoy hablando de eso, Marcela, yo estoy diciendo lo que puede sentir el polaco, no estoy hablando de Marcelo. Yo pedí que te bajen a vos de este programa hace un rato. Quiero que te quede claro porque tampoco me hace ninguna gracia a mí compartir panelis. Bueno, si la gente no me ve más de acá. Me está conectando al Dippy. ¿Está para entrar? Está completo. Y ojo que está con los cuchillos. Le decimos por la atras al Dippy, adelante. ¡Caigamos la silla! ¿Cómo está? Pásamela. ¿Tiepos? Ponemos una banqueta acá, mirá, todo servicio. Acá, acá. ¿Cómo está, Dippy? Súper. Bueno, escuchame una cosa. ¿Vas a entrar bailando? Ojalá. ¿Le mandaste videos a Marcelo? ¿Te contestó? Sí, anoche le hice lo de San Lorenzo ayer a tarde y me retuiteó, después me contestó el TIRRI también, bancando los chicos a Lorenzo. ¿Y el polaco qué onda? No tengo ni idea. ¿Sabés que hay versiones que dicen que el polaco pidió que no estés? Sí, lo sé. ¿Crees que es capaz de lograrlo? No, yo no creo que la producción sea capaz de que un pibe le digite el programa. Pero él fue subcampeón, digo bien, ¿no? Sí, subcampeón. Fue subcampeón. Pero eso no le da tanto patente. Ah, subcampeón decís que no clasifica. Ay, si fuese campeón tampoco. Si fuese campeón tampoco. Como dice Marcela. Yo creo que no, que no. Yo no, la verdad no, no creo que, si lo dijo capaz que lo dijo, pero no creo que la producción lo haya dicho así. Bueno, mira, el Dippy no entra por pedido tuyo. ¿Cuándo empezó tu idea de hacer una campaña para estar en el bailando? ¿Cómo empezó ese sueño para vos? Empezamos con las redes sociales, con Mariana, de empezar a reírnos. Mariana que está atrás de cámara con el bebé dándole a la teta a la criatura. Besos, Mariana. Hola, Mariana. Empezamos a reírnos entre nosotros, mostrar cosas de la vida cotidiana y un día dijimos, vamos a hacer el aquadance. Pero en joda. Y la gente se copó tanto dije, bueno, si se copa, vamos. Y ahí arrancamos. ¿No te da miedo quedar muy a la sombra del polaco que siempre se te referencia al polaco? Todo tenga que ver con él después de la denuncia del verano. No. Se capitaliza en todo caso y salga de raza a favor, digamos. No, pero si el polaco llegó a decir que yo no tenía que entrar, es tan tonto que se da cuenta que está haciendo que entre. Y sí, donde vean que hay conflicto más opciones tenés para entrar. Realmente está haciendo que entre, ojalá que diga que no haya. En el caso que entraras, ¿qué establecerías una polémica con él o tratarías de mantenerte al margen? No, yo, lo que pasó la otra vez cuando hablé, yo hice dos días y lo terminé y no hablé más del tema. Sí, pero el día que hablaste hablaste fuerte. Sí. Claro, hablaste una vez pero te quebraste, te quebraste, te quebraste muy mal. Acá me han castigado también en este programa. Sí, se te castiga. Pero lamentablemente... También te hemos defendido. No, no. Ha habido de todo. No, sí, pero ¿sabes lo que está bueno? Que hoy se da todo lo que yo dije. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste y qué se comprueba? Dejó a gente sin trabajo. ¿Dejó a gente sin trabajo? ¿Quién? ¿A dónde? ¿A quién? A Barbie Silenzi. Barbie va a bailar con otra persona. ¿Pero si no bailaba con otra persona? Bueno, pero él tampoco tiene la obligación de bailar con ella. Es una decisión de producción que baile con Silvina, que no baile con Bar. No, no baila con Silvina. No, no baila con Silvina. Un montón de cosas que se fueron dando durante todo... ¿Puedes decir que se le ponía con mala gente? Conmigo se portó mal. Yo no sé si es mala gente con los demás. Conmigo sí se portó mal. ¿Lo cambió la relación con Silvina para bien o para mal? ¿Qué sabés? No tengo ni idea. ¿Viste que ahora parece que le maneja la agenda? Sí, hoy algo escuché que para hablar con él hay que hablar con Silvina. Ah, de qué con Silvina. ¿A vos te maneja la agenda con mujer? No, no, no. Es más, ni se mete. Quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta. Por favor, Cristian. Decimos que el polaco no tiene poder, ¿no? Porque no lo debe tener, digo, con semejante producción. Pero, ¿qué pasa si el polaco dice todo bien, no pasa nada, si entra el dipi yo no bailo? ¿Qué haría la producción ahí? Si entra el dipi yo no bailo, si lo pones de la espada y la pared ¿no va a bailar el polaco? Está sacado, está sacado de agarrar la cosa. Pero, por favor. Pero, por favor. Todo eso que armó, porque aparte a mí me lo dijo el polaco. A ver. Cuando terminó él bailando, él dice yo voy a agarrar la obra de teatro porque estoy totalmente agradecido a lo que sucedió conmigo en el bailando. No puedo decirles que no. Así que voy a agarrar la obra de teatro más allá de que me tengo que matar para hacer las presentaciones que tengo. Para él significó Justamente para no dejar la banda sin trabajo toda la temporada. Para él significó el estar en el bailando el pasar adelante nuevamente. Sí, y un cachet muchísimo más alto. ¿Triplicó? ¿Triplicó? No, no, chicos. ¿Quién triplicó? ¿Quién triplicó? No digámoslo de esa... Dicen 130.000 pesos cada presentación del polaco. Qué corto te queda. Sí, como toda la baza. ¿Habrá subido ahora? ¿Cada presentación cuánto? ¿Cuántos? ¿200 carinos? Me lo quiero llevar al casorio, al polaco que me cante. ¿Cuánto? No, eso es más caro que un boliche. No sé, 300 lucas. Sí, 200 lucas. Que te canten un casamiento polaco 300 lucas. Tranquilamente. Chicos, Maramá cobró 700 lucas, en el momento que está el polaco no va a cobrar 300 lucas. Bueno, por eso pero lo ayudó el bailando. Digo, si el polaco no está en el bailando, todo eso retrocede, chicos. Mirá, yo les voy a contar algo que realmente quiero que sepan porque a veces dijeron que yo sé esto como prensa. Yo realmente no quiero entrar al bailando para hacerme famoso. Yo quiero entrar al bailando para poder laburar más. Tranquilita, para ganar guita. Pero por supuesto, hoy un show mío, pues, no sé, te pongo un ejemplo, vale 10 lucas, cuando esté en el bailando y se me va bien, va a valer 50 o va a valer 30. Yo pienso que realmente el tipo y lo hace por necesidad. Yo muchas veces fui de la que dije acá que tú y tu mujer eran grandes estrategas de la mentira y hacían dramas, inventaban cosas, pero para mí no es tanto por la prensa, sino porque lo necesitan. Realmente, te miro a los ojos y yo te rebanco. Ojalá que sí que te convoque. Yo creo que la negra no banca a nadie, o sea, no, no, yo. La negra es malísima. No, me ha castigado, pero ¿sabés lo que duele a veces para los demás artistas? Yo me muestro tal cual me ven. Yo no soy otra persona. Vos me ves acá y después salgo acá y me ves de la misma forma. Yo soy igual. Yo quiero entrar para cumplir el sueño realmente y para poder crecer como artista y mejorar y se conozca más popularmente. Y tiene un bebé ahora. Claro, que se popularice bailando. Ahora nos seguís contando. Ya seguimos con el DP hablando de todo esto. ¿Al polaco lo metieron preso ya? ¿Al polaco? No, no, no. Lo metieron preso, no. Hay un pedido, hay un pedido de prisión. A ver, hay otra venta, hay más temas. Hay más bombas antes del final. ¿Qué es esto? Está ahí delante. Ah, bueno. Parece que estoy hecho un p*** de ahí. Polémico tratamiento facial para este conductor y ya develamos de quién se trata. Yo ya sé quién es, así. ¿Sabiste? Sí, sí, sí. Tratá de no develarlo, por favor, se levanta el programa. Pero por la imagen lo vi, ¿eh? Ya me di cuenta. Bueno, en un minuto, sí, sí. Ahí algo se llega a ver, pero lo vamos a develar en un... No es maravilloso, porque son como con nuestras cabezas de esta mega bomba que hemos inaugurado hoy y que será y dará lugar a otras tantas que irán pasando por el programa. ¿Quién es el conductor que se ha hecho un tratamiento facial bastante polémico, por cierto? ¿Cuestionable, tal vez? ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Era Fantino? Bueno, es muy fantino, ¿eh? Es muy fantino ese tratamiento, es muy fantino. Pero en realidad el que se hizo el tratamiento y está la bomba es el querido Marley y es una guapa. Ahora mostrame, por favor. ¿Por qué necesidad Marley? ¿Pero qué le hace eso a lo que merece? Es para hidratar. Se lo ve muy hidratado a Marley. Muy hidratado. Muy hidratado. Me hace acordar a... ¿Se acaba de la máscara? ¿La película de la máscara? Es Jim Carrey. Es buenísimo. Esa máscara la venden en Forever 211 a dos dólares. Es buenísima. ¿Qué? Los famosos tienen que mostrarla a todos, chicos. Leche, mucha leche. Necesidad. No hay necesidad de que te veas una máscara de leche hidratante. No, bebé, yo tengo miles de esas, la compré en Forever. Pero hace falta mostrar todo, los famosos tienen que mostrar todo en las redes, todo en las redes. ¿Por qué tanto? Parla y no te quiere poner así. ¿Qué otra cosa va a hacer Marley? No hace falta. Mimi, ¿qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? Vení para acá. No, no, no. Yo cuando me voy a Nueva York siempre compro esas máscaras. Igual las tengo. Antes de anoche me puse una. Cuestan 99 centavos y dos dólares. No son... ¿Qué va? Perdón, ¿cuál sale de 99 y cuál sale de dos? Bueno, hay una que es de té verde y otra que es de café. Qué sé yo, son diferentes. Capaz que la del café funciona mejor. Mariela va a traer para revender acá. Yo me la voy a traer. Atención que nos queda la bomba de la que le dijo no al bailando. Tenemos nota con esta famosa ¿Quién se animó? Que dice no al bailando porque está para otra cosa. Está en otra cosa. Esta famosa que ya fue parte del bailando en el pasado. Ahí tenés una pista. Ya estuvo. ¿Sería la vuelta? No, no será la vuelta. ¿Carla Conte? ¿Está en un momento polémico? No, sería. ¿Será Carla Conte? ¿Está en un momento polémico? No, creo que no. Quiero estar en un momento polémico. Bueno, no, no es Mirtha. No, no, no. No, todo no es Mirtha. No, no, no. Qué necesidad de meter a Mirtha en eso. María Mirtha en una chica. ¿Cómo me gustaría Mirtha en una chica? Antes de ver esa bomba, de saber esa bomba, quiero preguntar al polaco si... Al polaco le querés preguntar. Chamalo si querés. Al DIPI, perdón, si querés ver al polaco preso. No, no, no. Mirá, yo te voy a decir esto. Él es un gran artista. Es un gran artista de verdad. Ha tenido una carrera impresionante. Lo que me ha hecho a mí es problema para mí. O sea, no soy virtudal como artista. Es un gran artista. Y todo lo que tiene se lo ganó. No se lo sacó a nadie, no se lo quitó a nadie el año pasado. Pero un día preso te daría contento. No. Pero vos dijiste que a vos te lo quitó. Sí, a mí sí, pero el problema es conmigo. No los divirtuó como artista. DIPI, a un pedido, aquí formalmente confrontado, para estar ahí en el Bailando a Marcelo, a ver si no está viendo. Bueno, yo se lo... Es más, chico. Nos quedamos todos mirando ahí. ¿Estás bien? ¿Quién? ¿Estás bien? No, ella no está bien. ¿Vos tenés información ahí en ese... Me estás tratando bien. Ah, porque te te trae... No, pero porque te revanco, te mira a los ojos y sé que eres buen pibe. ¿Vos tenés información ahí que en Marcelo lo hagan acá? ¿Que le gusta? No, 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 pero por... Vamos a hacer una cosa mejor. Se terminó el programa, baby. Pedíselo vos por mí. Y claro. Marce, please. Ojalá entre el DIPI. La verdad que es un gran mentiroso, estratega de la mentira. Pero me gusta. Me gusta. Para mí, vas Randy en el show. Sí. DIPI bailando. Suerte que te quiere. Suerte que te quiere. Menos más. Un gran mentiroso, plan estratega de armas. Así es. Igual es hogar. ¿Te vemos el domingo en combate? El domingo estamos en combate, sí. ¿Vas con Mariana? Va Mariana también. En el equipo verde bastante. Para bailar. Recuerden que el lunes combate antes de confrontados. 5 y cuarto todos los días combate y 6 menos cuarto arrancamos con confrontados. Lo peor de todo para el rojo que baila conmigo. O sea, son modos madera. Gracias, DIPI por venir. No, gracias por invitarme. Que te canse. ¡Talga es sonrita! Antes del final. Antes del final, por favor. Por favor, antes del final. A ver. ¿Y por volver al bailando vos, quizás? No, no. ¿Te tentaron? No, no, no. Estoy como haciendo otro camino. Información exclusiva sobre el final. 31 grados más la bomba. 31 grados. ¡No! ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! ¡Mira, bikini! ¡Para! 23 horas la temperatura, pero para la bomba se fue calentando tanto el programa. ¡Claro! Está en 31 y si está ahí dos horas, ¿sabés qué, no? Por favor. Está en 50. La convocada que dijo que no, que no está para el bailando. ¿Quién es? Que ya había bailado y que esta vez le dijo no a Marcelo Tiner. Y ese mil y a ti, a 101. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Tiene una nota con la bomba, eh! ¡Disparante! ¡Bomba! ¡Bomba y bomba! ¿Y por la... ¿Vos vas a volver al bailando vos, quizás? No, no. ¿Te tentaron? No, no, no. En realidad, no. El cine es muy chiquita y no, no. También tampoco estoy, este... con los ojos puestos en... Estoy como haciendo otro camino. Estoy como haciendo otro camino. ¿Cuál es el camino? Nos quedamos con... Después vamos a hablar. Está jugando, está haciendo cine. Por la General Paz o Panamericana. ¿Qué pasa? Que te escucho de atrás. Pero dale, ¿qué es eso? No digo, si va por General Paz o Panamericana. Después te avisa, te weisea. Siempre por el cariño central. Bueno, recuerden que desde el lunes, en vivo, primero de mayo, Día del Trabajador, estaremos todos aquí como trabajadores que somos. Correcto. Cinco y cuarto, combate. Sí. Seis menos cuarto, confrontados en continuación. Correcto. Qué grande. Bueno, mucha suerte para nuestros compañeros y además te diremos que estaremos festejando tu cumpleaños esta noche. Sí, sí, bueno, somos así. Hay que seguir festejando. Yo festejo todo este año igual. El lunes, imágenes exclusivas de Carla Conte en pedo. Bueno, muy bien. Seguramente eso será parte del programa. Hasta el lunes. Nos encontramos en el cuarto porque este programa es una... ¡BOMBA! ¡BOMBA, BOMBA y BOMBA!